Vamos a hacer una coordinación con protección civil, hay dos vehículos de rescate vial, ustedes los ven aquí enfrente en la plaza principal. Ese programa de rescate vial es justamente para ayudar a las personas que tengan algún problema vehicular en el tráfico de la ciudad y poderlos auxiliar. Es un auxilio vial hacia el interior de la ciudad. Es un apoyo a la ciudadanía a través de estas dos unidades para que la gente pueda llamarles y que les auxilien. Sobre todo algunas personas, por decir las damas, que tienen algún desperfecto y que no saben o no entienden la cuestión mecánica de los autos, bueno, auxiliarles en ese sentido. ¿Va a estar operado por qué elementos? Elementos de protección civil. ¿Arrancaría a partir de cuándo? Pues estamos esperando entregar las unidades y ya para que sea un servicio más a la comunidad. La idea también es que la ciudadanía directamente pida el auxilio y que se le proporcione de inmediato. Vamos a dar a conocer por ahí una línea para que las personas se pongan en contacto con esas unidades.